Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Moriste por mí, ante la cruz, sólo puedo exclamar, Tuyo soy, Tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, Toma mi vida, oh Padre, Tuyo soy, Tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo Tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo, todo mi ser? Tuyo soy, Tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, Toma mi vida, oh Padre, Tuyo soy. Tuyo soy, Tuyo soy. Dios sea bendito. Gracias por estar con nosotros en este momento de oración. Es muy importante que ustedes hayan decidido, hayan tomado esta bonita e importante decisión en sus vidas de orar. No saben cuán, cuán, cuán importante es esto, porque necesitamos este espacio. Es curioso, pero la oración da fuerza para trabajar, da fuerza para seguir adelante. Hoy en día, que todo es meternos pepas, tomar bebidas energizantes y una cantidad de cosas para que uno esté dinámico, pues no debería uno hacer tantas cosas de esas, porque eso igual de ayudar daña los nervios, nos vuelve ansioso, nos vuelve hiperactivos y una actividad toda rara ahí. Las personas que hacen oración, pues tienen capacidad para trabajar mucho más de lo que ustedes se imaginan y no se sienten como tan gastados, como tan agotados, porque no son sus propias fuerzas, sino es el Señor que los impulsa. Esto es muy importante, ¿saben? Porque hoy día estamos en esa época como que, primero el cansancio físico, el cansancio psíquico, ya en noviembre, diciembre ya estamos cansados, vueltos nada, se trabaja muchísimo y con cara de sueño y entonces cada rato tomemos café, 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 cada rato es tinto, cada rato es la bebida energizante, cada rato es hacer una cantidad de cosas como para andarnos medio prendidos y poder seguir adelante. No, no, es nuestras propias fuerzas, siempre se cansan, nuestras propias fuerzas no dan pie con bola. Es la acción de Dios y por eso la oración es muy importante, ¿saben? Un momento de encontrar fuerza, no en uno mismo, en su inteligencia, en su capacidad, sino en el Señor. Si estoy con Él, si tengo experiencia de intimidad con Él, puedo hacer muchas cosas. Soy competente para hacer las cosas. Hoy día se habla mucho de la competencia, o sea, esto es competente para hacer las cosas. Pero para nosotros los que tenemos fe no somos nosotros, ¿sí? Ay, pero estos padres, ay, esta persona, es como es de... No, no, es la acción de Dios en la persona, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Porque si nosotros pensamos que es, uy, es que, oh, yo... Nos fundimos, nos fundimos en la esquina. Pero cuando sentimos que, oiga, no, por mis propias fuerzas no hay pie con bola. Es la acción de Dios que me impulsa, es la fuerza de su Espíritu, el que me lleva a comprometerme a atravesar la muralla, como dice el Salmo. Cuando contigo atravieso la muralla, o sea, no me canso, subo a la muralla, la salto y sigo. Eso es lo importante de la oración, ¿ven? Entonces, por eso vale la pena. Todos esos minuticos que uno puede estar tranquilo, sentado, sereno, haciendo un acto de amor, un acto de encuentro con el Señor, de abandono a Él, de sentir su presencia en la vida, cuando estoy solo, cuando estoy subiendo un ascensor. Ahí, mientras que voy del piso 1 al piso 20, 30 o 5, ahí puedo decir, yo estoy aquí en este momento, hago un acto de entrega al Señor, mientras que voy conduciendo, mientras que voy ahí haciendo la tarea diaria, estoy haciendo esto como un acto de amor al Señor. Y, por supuesto, en este momentico de oración. Y cuando me sienta como fundido, cansado físicamente, pues, Señor, dame la gracia de tu Espíritu, para que pueda seguir adelante, aún el cansancio físico, el cansancio mental, tú estás conmigo. Dame la posibilidad de descansar bien, para poder encontrarme contigo en la mañana. Entonces, ¿qué hacen en la oración en la mañana? Pues, cuando uno se levanta, los primeros pensamientos que hay que tener siempre deben ser el Señor, una acción de gracias al Señor. Siempre, los primeros pensamientos. Antes de empezar a pelear, porque nos quitaron las 200 millas de mar, antes de empezar a pelear por no sé qué y sí sé cuándo. Bueno, primero, Señor, gracias, gracias por este momento. Que sea el primer momento de intimidad. Y antes de cerrar nuestros ojitos, también, los que hacen el taller de oración por la noche, antes de cerrar los ojos, que nuestro último pensamiento sea Él, el Señor, nuestra vida acompañada del Señor. A orar se aprende orando. La disposición es un tema muy importante. La disposición es un tema muy importante. O sea, estar en este ambiente de oración, de tranquilidad, de calma. ¿Ya? De calma. Uno pensaría que, préndame, chico, préndame. Venga sudo, venga lloro, venga río, venga mi ajito, rezando. No, no. Al contrario, lo que usted, su cuerpo, su mente, su psiquis, por supuesto, su espíritu requieren, es silencio. El Papa Benedicto XVI ha insistido mucho en eso, el silencio. El silencio es importante. El silencio no es aburrido, ni es para personas mayores. Entonces, todos los seres humanos necesitamos espacios de silencio. Silencio total. Entonces, esto no es aburrido. No lo vean como aburrido. Ay, pero ¿qué pasó? No hay monachitos. No dicen toque en la pantalla. No aparece alguien cojo que ya no es cojo. Un ciego que ya ve. ¿Qué pasó? Si no, no. Ahí te quedarás mirando, esperando que salga. Aquí lo que queremos es que tú te encuentres contigo mismo y te encuentres con el Señor de una manera tranquila, calmada, que tú necesitas. ¿Ya? Tú y yo la necesitamos. Esto no es show ni apariencia. Tú y yo necesitamos este momentito. Entonces, nos sentamos tranquilos. Nuestro ambiente de oración. Ahí sí estamos recién levantados. Algunos que hasta ahora están levantando y están empillamados. Pues ahí, si tienen tiempo ahí en la cama, hacen el taller de oración. Otros ya están bañados, arreglados. Ya han hecho dos, tres cosas. Ya le han hecho el almuerzo al esposo que se va de trabajo. Ya han llevado al niño al colegio. Ya han hecho, han leído el periódico. Ya se han tomado dos tintos. Desde las cuatro de la mañana están levantados. Ya, unos ya tienen, en su vida ya se han movido mucho. Entonces, cualquiera de ellos necesita estar en calma. Cierras tus ojos, si lo deseas. Si no hay distractores. Muchas imágenes, muchas cosas que te distraigan. Si estás en una ventana y ves pasar los carros, y ves pasar los carros, y ves pasar los carros. No, algo que no te distraiga. Entonces, si hay muchos factores distractores, cierras tus ojos. Si no, tranquilito. Vas a respirar. Muy importante, respirar. Respira. Puede que tengas un poquito de tos, resfriado. Entonces, no respires muy duro porque no empieces a toser. Lo importante es que estés tranquilo. No empieces a hablar, no empieces a decir nada, no empieces a echar un discurso. Fija tus ojos en la luz, en la palabra, en algo que te produzca paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Todos necesitamos paz y tranquilidad. Todos. Entonces, algo que te produzca paz y tranquilidad. Hay veces que uno con la imaginación puede traer un paisaje, un color, un color, algo bello que me produzca paz. La misma, visualizar la imagen de un santo. Cosas que traigan a mis sentidos y ayuden a mis sentidos a concentrarse y a estar dispuestos. Y en este mismo ejercicio de silencio, de tiempo, el mismo cuerpo, la misma psiquis, la misma mente, se van calmando. Nos sirve mucho fijar nuestros ojos en la llama. La llama de esta vela, por ejemplo. ¿Sí ven? Es tranquila, calmada. Entonces, cuando uno está muy agitado, fija sus ojos ahí en la llama. La llama produce paz, tranquilidad, centra mi atención. Y después de esto, pues puedo yo decir que he puesto mi cuota de disposición para encontrarme con el Señor. Ahora viene la otra parte y es saber que es el Espíritu de Dios el que me permite hacer este momento de oración. No soy yo, es el Espíritu de Dios. Y cuando uno invoca al Espíritu Santo, este viene al encuentro nuestro. Ven, Espíritu Santo, ora en nosotros. Ora en ese hermano, en esa hermana que está haciendo ahora el taller de oración. despierta tus siete dones. En el bautismo hemos recibido el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu lo invocamos ahora. Ven, Señor. Ven sobre nosotros. Humilde y sencillo, ven sobre nosotros. Con humildad, con sencillez, te pedimos que nos acompañes en estos minuticos que hemos destinado para alabar, para glorificar, para entregar nuestra vida al Padre del Cielo. Respiramos. El día de mi bautismo se me dio la fe. Y esa semilla de la fe, gracias a la acción de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la vida de la iglesia, de tu condición de creyente, se ha despertado en ti. Ese anhelo de orar, es el Espíritu el que te mueve a ese encuentro con Dios. Entonces, vamos a orar. No estoy solo en este momento. No es mi imaginación. ni en mis fuerzas. Es que realmente la presencia del Señor está en mí. Y su presencia me da paz, me da tranquilidad. Me traslada al mundo de la libertad, de la sensación de la sensación de transparencia, de verdad. Este momento de encuentro con el Señor es un momento donde no hay apariencia, no tengo que justificarme, no tengo que aparentar ser lo que no soy. Es un encuentro de amor con Dios. Es un encuentro de verdad. no me van a calificar, no me van a poner cinco, no estoy esperando diploma, sencillamente me encuentro con el Señor en mi vida y su presencia es todo para mí. voy respirando con calma si tengo gripa si tengo tos pues también con calma me voy tranquilizando la gripa, la tos, mi propia enfermedad puede hacer que de pronto digan ay no estoy indispuesto. No importa, haz oración, haz oración. Es decir, este es un encuentro con el Señor no depende de mis condiciones humanas únicamente sino es su gracia, es su presencia viva, su fuerza, su amor en mí, el que me permite este encuentro amoroso. ya el Señor está en mí, su presencia está en mí, en ti, entonces qué bueno sería agradecerle. lo primero, lo más importante si el Señor está en mí, en mi vida, en mis circunstancias personales, lo primero que hago es agradecerle, gracias por estar conmigo, por estar a mi lado, por estar en lo profundo de mi corazón. en este encuentro tan íntimo, sobran las palabras, yo expreso con mi propia vida, con mi propio ser, lo agradecido que estoy con el Señor, lo agradecido, ya, expreso lo bondadoso que es Él, lo bueno que es, se lo agradezco, lo alabo, lo glorifico. pero también, Bien, soy consciente de mis fragilidades, mi humanidad, mi pecado, mi propia realidad frágil y débil. Y también la traigo en este momento, ¿cierto? La traigo. Soy agradecido por su bondad conmigo, pero no disfrazo, que soy frágil, débil, tengo tentaciones. Que muchas veces me dejo llevar por las tentaciones y sobre todo que muchas veces prescindo de la presencia de Dios en mi vida. Hago caso omiso a la presencia del Señor en mi vida y fortalezco y en Dios otro tipo de presencias, el poder, el placer, las personas, el dinero. Pero, algunas veces le doy tanto poder hasta a mis propias debilidades que pienso que mis debilidades son mucho más fuertes que la voluntad del Señor en mi vida. También por eso pido perdón, ¿no? La reconozco. Una vez me dejo llevar por la duda, por la inseguridad y pienso que más fuerte es el mundo que Dios. Entonces, en este momento de oración también soy consciente de eso. Gracias. 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 He sentido su presencia, le he agradecido, le he expresado mi fragilidad. y por eso lo que he generado con esta experiencia es un encuentro amoroso con Él así son los encuentros pueden tener un principio pero en la medida que uno se va dejando llevar el mismo encuentro va teniendo sus propias características así es la oración uno se va lanzando en esta experiencia llevado por la acción del Espíritu y el mismo Señor lo va llevando entonces te vas dejando llevar por esa experiencia amorosa por ese encuentro amoroso con el Señor lo que hay en ti lo que hay en tu corazón lo que hay en tu vida se lo vas comentando entonces es un encuentro es un diálogo es un diálogo y ese diálogo es definitivo pero es más que un diálogo es saber que lo que soy está con lo que es Él y por eso puedo discernir la voluntad de Dios sobre mi vida en este momento ¿qué quiere Dios? ¿qué debo elegir? ¿qué posición debo tomar? ¿qué posición debo tomar? ¿cómo debo actuar frente a esta situación? ¿frente a este sentimiento que me embarga? ¿cómo debo actuar? si siempre uno le pregunta al Señor ¿cómo actuar? ¿cómo pensar? ¿cómo vivir? ¿cómo comportarse? frente a esta situación a este episodio entonces discernir significa descubrir lo que Dios quiere de mí y eso es muy importante para encontrar el camino a la felicidad el camino a la felicidad no es mis propias pasiones mis propios impulsos mis propias ganas sino lo que Dios quiere de mí y hay que preguntárselo porque muchas veces no lo vemos con claridad ¿qué quieres de mí? ¿y cómo en esta circunstancia concreta que estoy viviendo puedo hacer tu voluntad? ya estás viviendo unas circunstancias muy concretas como mujer como hombre como persona ¿cómo en esas circunstancias yo puedo hacer tu voluntad? no en otro escenario distinto sino en este ¿cómo puedo hacer tu voluntad? es decir ¿qué puedo hacer? ¿cómo hago? no es decirle al Señor si me cambias las circunstancias tal vez podré ser más antico más bueno no, no, no es ahora en estas circunstancias ¿qué quieres de mí? no es decirle al Señor póngame más bien a vivir en Miami y verdad que en Miami yo podría hacer una buena labor podría ser un buen papá y una buena mamá si me pone a vivir en Miami no, no, no no es visualizar escenarios tontos no es déjeme ganarme la lotería y verá que ahí sí la cosa va a funcionar bien no en este escenario que te toca vivir en tus circunstancias personales y concretas ¿cómo Señor hago tu voluntad aquí en esto? no hay que simular ¿cierto? cuando yo me gane 200 millones de pesos yo seguramente seré un excelente padre de familia seguramente seré un excelente profesional no, eso es embobarte es ahora aquí ¿cómo hago tu voluntad? ¿cómo soy santo? ¿cómo descubro tu querer? ¿y cómo lo obedezco y lo cumplo en estas circunstancias? eso es realista eso es realista y entre más realista seas en paz va a ser beneficiosa tu oración para tu vida va a ser mejor combustible para vivir habla con el Señor habla, habla con Él ¿cómo descubro tu voluntad sobre mí con esta persona que tengo diferencias? ¿qué quieres de mí frente a esta situación? ¿me estoy volviendo se me está volviendo un tema de que se me salió de las manos siento que no estoy actuando cristianamente siento que desbordó mi manera de actuar mi voluntad mi paciencia ¿qué significa lo que estoy viviendo? y por supuesto tengo que decirle que me ayude a vivirlo en santidad y serenidad porque muchas veces sé que siento que en mi corazón Dios me está pidiendo algo pero no tengo las fuerzas no tengo las capacidades entonces Señor si veo con claridad que Tú me estás pidiendo esto pues dame valor dame fuerza dame las palabras dame las acciones hay veces que soy consciente que tengo que trabajar esta situación o este diálogo con esta persona pero ya en el momento me desparpajo me descompenso pierdo el control estallo en átomos entonces ya sé Señor que cada vez que voy a hablar con mi esposa con mi esposo con este amigo no aguanto ni dos minutos porque al minuto 60 ya estoy descompuesto entonces ahí tengo que analizar no sólo que Dios me dé fuerza sino qué pasa en mí que me desparpajo me descompenso me desdibujo tan fácil a través de esta persona con esta persona con esta situación esto es discernir ya no sólo me quedo diciendo sí, 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 sí yo lo arreglo yo lo arreglo no, sino que ya me doy cuenta que cada vez que hablo con esta persona terminamos peleando no podemos decir buenos días porque ya estamos diciendo hasta luego entonces qué pasa en mí ayúdame a discernir allá el fondo qué hay en mí resentimiento esta persona me dijo la verdad no me gustó afectó mi autoestima esta situación me hace traer a la memoria otro acontecimiento que viví hace mucho tiempo y por eso sin que esta persona sepa estoy trayendo a mi vida algo que sucedió hace mucho tiempo y le está haciendo daño qué está haciendo qué está pasando me puedo detener hay un tiempo qué quieres de mí cómo debo actuar cómo debo comportarme en las mismas circunstancias de mi país qué quieres de nosotros en este escenario nuevo que nos has puesto a vivir qué quieres de nosotros como país soy parte de un país qué quieres de mí en el fondo en la oración uno puede decir con la circunstancia de ayer que nos dejaron los callos pero nos quitaron el mar pues sí nos quitaron una riqueza petrolera y demás pero nos dejaron las personas que son las riquezas más importantes de nuestro país más importante que el mar son los isleños que ellos sean nuestros que sean de nuestra patria pero como que nos duele mucho la soberanía pero pero sí es verdad la soberanía duele mucho pero pero más importante que cualquier petróleo es las personas que son más importantes son las nuestras las que viven en esos callos nuestra gente podemos sentirnos derrotados defraudados todo esto nos pone a pensar que que quiere Dios de nosotros nuestra condición de país cohesionado unido cuando suceden estas cosas porque siempre tenemos que sentirnos colombianos solo cuando hay dificultades porque no nos sentimos colombianos siempre en las buenas y en las malas solo cuando hay dificultades cuando hay problemas o cuando gana la selección Colombia pero para ser solidarios en otros escenarios no también vamos haciendo un discernimiento sobre nuestro país sobre nuestra querida Colombia sobre nuestro papel como colombianos vamos orando cada uno va colocando en su corazón lo que más cree en este momento del discernimiento es como muy de cada uno las circunstancias de mi país las circunstancias del mundo las circunstancias personales cada uno va mirando y también pues todo esto lo que va haciendo es la posibilidad de hacer un acto de abandono en el Señor no me quedo solo discutiendo haciendo análisis personales planteándole al Señor mis interrogantes planteándole al Señor mis cuitas mis dificultades mis malestares sino también me traslado a un escenario de absoluta confianza y abandono en el Señor aún con cosas que no entiendo aún con cosas que mi razón necesita más tiempo para profundizar si hago un voto de confianza absoluta en el Señor esto es lo clave y lo definitivo de la oración yo puedo desahogarme yo puedo cuestionar yo puedo preguntarle al Señor yo puedo no encontrar respuestas pero aún con todo eso si digo si tengo esta certeza y es que prefiero abandonarme en las manos del Señor que en las manos de los hombres eso si lo hago por más que esté con malestar con diferencias ideológicas políticas patrióticas todo lo que usted quiera el creyente siempre llega un momento en que dice por eso mismo prefiero hacer mi voto de confianza en Dios nuestro Señor y entonces me abandono en Él me entrego plenamente a Él a su voluntad dejo que el Espíritu de Dios haga posible que ya no sea yo sino sea el mismo Señor el que me guíe el que dirija mi existencia es decir es como si yo me diluyera me diluyera en las manos del Señor mi voluntad mi entendimiento mis acciones y aún lo que no entiendo y comprendo si podía decir ya no hablo más sino dejo que sea el Señor en mí su voluntad su presencia en mí ya no racionalizo tanto sino su misterio desbordante de amor misericordia generosidad cariño hacia mí me me sobrepasa y me acojo a ese misterio que la la recognizó que y la 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 Experimento su presencia salvadora en mí. Contemplo su gracia, su amor, su bondad. Y me fío totalmente en ella. Y me fío totalmente en ella. Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello. Me hundo en el sieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta. Mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Dios, más que los pelos de mi cabeza, son los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. Tú conoces, oh Dios, mi torpeza. No se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Yahvé. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Pero yo dirijo mi oración en el tiempo propicio. Por tu inmenso amor, respóndeme, oh Dios. Por la firmeza de tu salvación. Salmo 69. Por más que esté muy mal, por más que esté con el agua al cuello, sálvame. Tú me salvas. Y la oración es esa oportunidad para experimentar que el Señor me salva. Está conmigo. Digamos, sálvame Señor. Sálvame Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, es siempre para nosotros un protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo honrado y de oración al servicio de la iglesia, nos vivifique y nos alegre en unión con tu esposa bendita. Nuestra Madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal, de los siglos y de los pueblos. Amén. San José, ruega por nosotros. Línea directa, no tiene que pagar llamada a costo adicional por la llamada ni nada. Sino es una llamadita local normal. Y usted puede participar. Y nos unimos orando por sus necesidades e intenciones. Vamos colocando entre el Señor nuestro corazón, nuestras súplicas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos ayuda, que Él nos acompaña. Vamos colocando en las manos del Señor nuestra vida. Vamos a orar hoy por la vida de un bebé que nació, un bebé magnífico que nació, se llama Joaquín. Vamos a orar por su salud, por su bienestar, por sus papás, por sus abuelos, por Joaquín. Vamos a orar. Vamos a mandarle un saludo a María Luz, que yo sé que está viendo el canal Cristo Visión. María Luz Salazar, mamá e hija, les mandamos un saludo. Que sabemos que está viendo el canal Cristo Visión. Las queremos mucho. Dios las bendiga también. Todos los que continuamente mandan mensajes, piden oración. Este es el momento para orar por ustedes. Ahora tenemos una llamada desde Bogotá. Silenia. Hola, Silenia. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto poderme comunicar, porque es que es tan difícil. Llama a mucha gente, ¿no? Qué maravilla. Sí, señor. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Padre Ramón. Para darle gracias por este canal. Gracias. Que a todo momento que uno prende el televisor ahí, escucha la palabra de Dios. Para darle gracias por todos los colaboradores de este canal. Y para pedir oración por todos los que están privados de la libertad. Y para todos los que están, los abuelitos enfermos, por todos los necesitados. Y por la salud del Padre Ramón, del Padre Julio, del Padre Pablo, del Padre Javier, del Padre Ramón. El Padre, del Padre, del Padre, del Padre, hace rato que no lo veo ahí en el canal. ¿Cuál? El Padre, el Padre Tucho. Ah, sí. No, el Padre viene de vez en cuando, él viene de vez en cuando. Gabriel, de la Iglesia de las Nieves. Ah, Gabriel. Sí, señor, sí. Y por todos, por todos nuestros hermanos necesitados y enfermos. Claro que sí. Gracias, gracias. La quiero mucho. Gracias por tenernos en cuenta en sus oraciones y en sus buenas intenciones. Ahora, desde Buga, Nancy. Hola, Nancy. ¿Qué tal? Bien, gracias, Padre. ¿Y usted? Bien, su merced querida. ¿Cómo me le ha ido? Pues, ¿cómo le digo? Estoy muy incómoda en este momento, pues, porque es que uno, en realidad, uno que está entregado, no es total, no, Dios, pero sí, estoy entregada a Dios. Y tengo una hija que llega ya trasnocheada, no, Dios mío, entonces, eso no es, uno le incomoda mucho, mucho es, pero le pido que, por favor, ahora, 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 la oración por nosotros. Mucho gusto. Claro que sí, la quiero mucho. Gracias por comunicarse. Siempre hay dificultades en el proceso de, de, de adaptar a los hijos. Muchos, muchas veces, ellos pasan de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, e interpretan que, que crecer significa llegar tarde a la casa y no otras cosas, pero hay que acompañarlos para que entiendan que madurez no significa llegar tarde a la casa y hacer lo que quieras, sino responsabilizarse. Es un proceso lento, pero con oración y ejemplo se van poco a poco llevando a cabo. Desde Tuluá, Olga. Olga, ¿qué tal? Padre, amor, buenos días. Eh, Padre Ramón, a darle muchas gracias por este taller de oración, porque cada día me prendo más a esto, Padre, porque la verdad estoy en momentos de desespero de alguna cosa y oigo en mi taller de oración, digo en mi taller porque lo siento mío, de que realmente lo que usted dijo hoy es mucho de lo que me cae, me llega a mí, Padre. Entonces yo, Padre Ramón, yo le doy tantas gracias a Dios porque yo estoy en los caminos de Él, estoy en comunidad, estuve en la misión, Él me ha mostrado tantos caminos y hoy me muestra más, más y más lo que usted habló, Padre. Fue hermoso, lo tengo que poner en mi vida porque es lo que me está pasando, Padre. Entonces, Padre, yo sé que las palabras que el Señor le ha puesto en su boca para que muchas personas como lo estoy yo en este momento también entiendan que las palabras a uno le llegan y ese canal es muy bendecido, muy bendecido, Dios mío bendito por habernos mandado este canal tan hermoso, tan católico, que mejor dicho, yo no tengo más palabras para decirle las gracias a Dios por este canal y a usted, Padre Ramón y todos sus colaboradores. Gracias, la quiero mucho, muchas gracias por sus bonitas palabras y es cierto, esto es un regalo de Dios para su iglesia, el canal Cristo Visión, es de Él, el dueño de este canal es nuestro Señor, Él lo quiso, Él lo quiere, Él mueve el corazón a las personas para que contribuyan para sostener esta obra, es de Él, el dueño es Él y Él es el que hace lo que quiere con este canal y sobre todo está haciendo tantas cosas bonitas a través de Él, es cierto. Adriana desde Bogotá, hola Adriana, ¿qué tal? Hola Padre Ramón, yo quiero darles las gracias por este taller de oración, porque siempre nos guía de una manera tranquila, de una manera amorosa, es un canal que nos enseña que comunicarse con Dios no es hacer escándalos, no es gritar, aplaudir, cantar, bailar, sino estar en paz con Él. Le doy muchísimas gracias porque ha sido una guía en un camino espiritual que se emprendió hace muy poco y le pido a Dios que lo guarde por mucho, mucho, mucho tiempo a usted y a su canal. Gracias Padre Ramón. Gracias, muy amable, la quiero mucho, gracias por sus bonitas palabras. Ustedes pueden seguir comunicándose al Contact Center del canal Cristo Visión 747-0710 para que oremos por usted, para que sea parte de esta obra de evangelización. Y recuerden el gran acontecimiento que vamos a tener el próximo sábado, la transmisión desde el Vaticano de la creación de los nuevos cardenales de la Iglesia Católica, entre ellos Monseñor Rubén Salazar. Transmitiremos toda la ceremonia, varias veces en el sábado, pero la primera a las 7 de la mañana estaremos aquí pendientes. 7 de la mañana haremos la primera transmisión de esa ceremonia, pero la vamos a pasar porque yo sé que muchas personas la quieren ver después, muchos sacerdotes también. Pero la primera será a las 7 de la mañana y el domingo también al mediodía transmitiremos la Eucaristía en donde el Santo Padre celebrará con los diferentes, los cardenales que él mismo creó el día anterior. Entonces va a ser una experiencia muy bonita, un saludo muy cariñoso a Monseñor Rubén Salazar, prontamente se irá a Roma a recibir el cardenalato. Seguramente creo que mañana saldrá y nos unimos en oración. Toda Colombia feliz, contenta por este nombramiento. Vamos a orar por él, por lo que significa para nuestro país que nuestro arzobispo, el presidente de la conferencia episcopal, una persona tan íntegra, tan especial como él, represente a nuestro país. Como dice uno de nuestros corresponsales en Roma, que el corazón de la catolicidad colombiana esté más cerca al Vaticano y al Papa a través de este nuevo cardenal. Entonces estemos muy pendientes de la ceremonia el sábado y el domingo. Ahí en Cristovisión continuamente estamos recordándoles. El Señor Todopoderoso los bendiga, los acompaña, los llene de paz, de bondad, de tranquilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.